Vacilón que rico vacilón, cha cha cha, que rico cha 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 Vacilón que rico vacilón, cha cha cha, que rico cha 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 A la fiesta hay que darle cariño, a la china tremendo apretón A la negra hay que darle un besito, pero todas cosas el vacilón Vacilón que rico vacilón, cha cha cha, que rico cha 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 Vacilón que rico vacilón, cha cha cha, que rico cha 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 Unas tienen la cara bonita, otras tienen nariz de ratón Las hacen gordas también delgaditas, pero todas gozan el vacilón Vacilón, vacilón, cha cha cha, que rico cha 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 Vacilón que rico vacilón, cha cha cha, que rico cha 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 Unas sueñan con capas de armiño, otras quieren un televisor Hay algunas que piden castillos, pero todas gozan el vacilón Vacilón, vacilón, cha cha cha, cha 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 Vacilón, vacilón, cha cha cha, cha 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 Vacilón, 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 cha 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 Vacilón, 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 cha 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 Vacilón, 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 cha 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 Vacilón, qué rico vacilón Cha cha cha, qué rico cha 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 Vacilón, qué rico vacilón Cha cha cha, qué rico cha 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 Gracias por ver el video.